Bueno, ya que andamos en estos temas, Marco Cortés, el presidente nacional del PAN, sugirió con toda la cizaña y con toda la irresponsabilidad del mundo, sin presentar pruebas, que el accidente en el que murieron, y es que se acaban de cumplir dos meses del accidente del helicópterazo en el que murieron Rafael Moreno Valle y su esposa Marta Erika Alonso en Puebla, sugirió que el accidente fue provocado, y lo dijo con Ciro Gómez Leiva, son demás chingados, de hecho Ciro lo tuiteó y dice, a dos meses de la muerte de Marta Erika Alonso y Rafael Moreno Valle, platicamos con el presidente del PAN, Marco Cortés, nos dijo que sospecha que el accidente fue provocado. Valle irresponsabilidad del periodista que deja que digan cualquier barbaridad en su programa. Yo ayer, por ejemplo, no dejé a Larry Robin, representante del Partido Republicano de los Intereses Americanos en México, que comparara a Nicolás Maduro con Hitler. Me parece una ridiculez. Bueno, pues Ciro Gómez Leiva dejó que Marco Cortés, el presidente nacional del PAN, sospechara en su programa que el accidente fue provocado. Y las pruebas, apá, ¿en qué momento Marco Cortés, el presidente del PAN, se convirtió en experto? Que nos diga por lo menos quién lo provocó, porque no puede tirar la piedra y esconder la mano. Quiero que siga viendo y escuchando al presidente Andrés Manuel López Obrador hablando de la transparencia de su gobierno en torno al accidente de Rafael Moreno Valle y Marta Erika Alonso. De hecho, ha girado instrucciones para que el secretario de Comunicaciones y Transportes regrese a dar los últimos detalles e informe de las investigaciones. Seguimos viendo la mañanera del día de hoy, miércoles, en Palacio Nacional. Se va a informar también, le voy a pedir al secretario de Comunicaciones que se informe, que venga acá el subsecretario con ustedes a informarles. Es nuestra obligación, pero además están muy sensibles nuestros adversarios. Los conservadores, entonces, todo lo que pidan, se les concede. ¿Consideraba el presidente del PAN que esta restricción callar significaba? Fíjense, ni sabía yo de quién era, de parte de quién. Sí, ya este, pero son muy obvios. Entonces, no hay ningún problema en ese sentido. Transparencia, completa. Presidente, buenos días. ¿No son irresponsables estas declaraciones del presidente del PAN decir que fue un acto que se ha provocado, quizá provocado este accidente? No, ellos están, lo dije ayer, en una situación de desesperación y no están midiendo sus palabras, pero también son libres. Así es la democracia. Entonces, aquí lo importante es que como nunca en la historia de México, y lo puedo probar científicamente, como nunca hay conciencia ciudadana. Nuestro pueblo está más politizado que nunca. Es un pueblo muy inteligente, muy avispado, que no se deja manipular, que tiene capacidad para discernir, que tiene criterio. Y esto vino a apoyarse con las redes sociales, con las benditas redes sociales. A ver, antes de entrar al tema de las redes sociales, porque a mí me llama mucho la atención cómo el presidente Andrés Manuel López Obrador atribuye esta conciencia del mexicano de a pie de alguna manera a lo que ocurre en redes sociales, pues vaya madrazo que le deja el presidente Andrés Manuel López Obrador al presidente del PAN y a los miembros de este grupito, al que ayer llamó ternuritas, porque creen que tronando los dedos y de la noche a la mañana ocurren las cosas. Vaya madrazo cuando dice que están desesperados desesperados y que no miden sus palabras. Y vaya que si no miden sus palabras, yo sí las considero irresponsables de Marco Cortés, el presidente nacional del PAN. Y la invitación para Marco Cortés, si algún día le cuentan de este video de Sin Censura con un servidor Vicente Serrano, para que lo entrevistemos y para debatir con él. El presidente nacional del PAN, Marco Cortés, aseguró sin presentar pruebas que fue provocado el accidente aéreo en el que murieran la gobernadora de Puebla, Marta Erika Alonso, y su esposo, el senador Rafael Moreno Valle. En entrevista para el programa radiofónico de Ciro Gómez Leiva, el dirigente, ¿dónde más? Pues son los mismos de siempre, carajo. El dirigente partidista comparó la muerte de Marta Erika con la del activista Samir Flores, opositor a la termoeléctrica en Huesca, que fue asesinado previo a la encuesta ciudadana para definir el futuro de este proyecto. Cito textualmente, El accidente de Marta Erika Alonso fue inusual. Nos hace pensar que fue provocado y debemos ver quiénes son los beneficiados de su muerte. Preocupa que los opositores, como Samir Flores y Marta Erika, puedan estar siendo asesinados vilmente, dijo Marco Cortés. De acuerdo con el periódico El Universal, el panista dijo que hay mano negra en lo que se quiso hacer pasar como un accidente y ante las pocas evidencias presentadas por el gobierno en dos meses, hace pensar que se trató de un hecho provocado. Si no tenemos, cito nuevamente textualmente, si no tenemos una evidencia, siendo un día con buen clima, con un equipo en condiciones, con pilotos expertos, te hace pensar que fue provocado. Además de que el helicóptero cae de cabeza cuando este, por el equipo que trae, podría no desvanecerse. Reitiró que las investigaciones del gobierno federal siguen estancadas y que la ausencia de resultados alimenta las sospechas y especulaciones. Imagínense la irresponsabilidad del presidente nacional del PAN que deja que las especulaciones lo guíen para decir estas barbaridades. Y no lo digo por López Obrador y su gobierno, lo digo por la polarización que generan estas declaraciones en un pueblo, en un estado de Puebla que va a vivir otro proceso electoral extraordinario para elegir al o a la gobernadora, dependiendo de lo que decidan los poblanos. ¿A poco no es irresponsable de Marco Cortés, Toño? ¿Qué barbaridad y qué bajo han caído, sobre todo en el PAN? Y por eso se tipificó en algún momento y sigue tipificado aquí en Estados Unidos el delito de la difamación, porque de pronto cualquiera puede decir cualquier cosa, mancillando el honor de una persona o creando el caos en una sociedad y eso pues es evidentemente un problema para cualquier comunidad, para cualquier nación, para cualquier soberanía. En México ya no existe la difamación, eso fue derogada hace muchos años, hoy existe lo que se llama el delito de, pues se los voy a decir, no es difamación, es uno puede demandar a una persona por, ay, se me fue ahorita, pero bueno, no importa. El punto es que estar en una sociedad tan democrática como la que vivimos en estos momentos, que esa es la realidad, que no es absolutamente democrática, no estamos viviendo el 100% de la democracia que necesitamos, pero sí de la apertura, una sociedad en la que se puede hablar por fin de muchas cosas, en la que algunos medios de comunicación deciden no llevar sus informaciones porque quieren ayudar o no a algún tipo de político, algún tipo de poderoso o poderosa, no, pero de que la información está ahí, existe, y de que el gobierno no la está deteniendo también, no, o sea, lo vimos ahorita con lo que dice López Obrador sobre ese, esas grabaciones de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes sobre este accidente, y lo vemos pues aquí en una conferencia matutina, Vicente, una conferencia mañanera, en la que el presidente de la República se expone a cualquier tipo de pregunta de los medios de comunicación que son sus detractores, entonces, pues evidentemente hay una apertura para poder y decir, decir de lo que sea, ¿no? Ahora, es terrible tener a un sujeto tan oscuro, a un personaje tan oscuro como lo es Marco Cortés, que bueno, vamos, ha sido estridente desde un principio, asegurando que se trata de un atentado, ok, puede que uno pueda tener ideas, pueda pensar que se trate de algo o no, que se trate de un incidente o un accidente, ¿no? Pero pues presentemos las pruebas o los indicios o decir por qué en todo caso no fue un accidente, llegar con las pruebas en la mano, y eso es lo que platicábamos Vicente Serrano y yo ayer con ustedes, público consentido sobre el rigor periodístico, si alguien llega aquí a la redacción de Sin Censura diciéndonos que sabe perfectamente que se trata de un atentado, nosotros podríamos decir, bueno, vamos a investigarlo, pero ¿qué pruebas tiene usted? No, bueno, traigo esta prueba documental, traigo esta prueba, una persona vino y me dijo, puede que lo presentemos de esa forma, pero no dándolo como si se tratara ya del hecho como lo hace Ciro Gómez Leiva, un Ciro Gómez Leiva que una y otra vez, yo no sé verdaderamente qué es lo que están pensando los ejecutivos de imagen, pues sigue apoyando a esos que el pueblo ya no apoya. Imagen y radiofórmula, Toño, porque acuérdate que tiene un programa radial, por cierto, aprovechando, fíjense nada más cómo son las cosas, pues no que cambió todo en México, Toño, el programa de radio, de acuerdo a los ratings, el programa de radio con más rating, con más radioescuchas, es el de Ciro Gómez Leiva, en las mañanas, yo ya no creo nada, mire, acá en Estados Unidos hubo un gran escándalo, porque había corrupción en Nielsen, que era la medidora de ratings, y en Árbitron, y se vinieron unos escándalos, yo no creo en esto de las compañías de ratings, pero bueno, dicen las compañías de ratings, de acuerdo a lo que publicó hace unos días Federico Arreola, de SDP Noticias, que el programa de radio más escuchado, es el de Ciro Gómez Leiva, seguido por el de Beteta, imagínese usted, y que uno de los más bajos ratings, es el de Carmen Aristegui, a mitad de la tabla está Julio Astillero, que debutó en W Radio, Carlos Loret de Mola, con mejores ratings, que los que tiene Julio Astillero, que los que tiene Carmen Aristegui, ahí se los dejo de tarea, nada más, no, 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 es ridículo, siempre pensar en estos ratings de Nielsen, y de estas otras medidoras, y que los siguen utilizando, creo que los ratings, señoras y señores, si usted no lo sabe, para medir ratings, se ponen estas cajitas, en diversos hogares, tanto en radios, como en televisores, y bueno, depende de, o sea, los ponen en diversos hogares, con distintos niveles socioeconómicos, culturales, estratos sociales, etcétera, y con esto, antes funcionaba, medían los ratings de la televisión, hoy en día, ya eso es de, eso es de, de verdad, pues yo creo que del siglo pasado, y en México, siguen utilizando los ratings de esas formas, y por supuesto, una empresa medidora, puede decir, ah, nosotros le damos aquí, toda la información que usted necesita, y con esto, pues sus patrocinadores, pueden decidir, si se quedan con usted o no, eso ya, ya es, es del pasado, nosotros, aquí, usted está viendo nuestro rating, todos los días, ahí lo está viendo allá bajito, nuestro rating, ahí está, todos los días. Vamos para los 10 mil, cibernautas, conectados en Sin Censura, ya casi le pegamos, ayer, a pesar incluso del escándalo de Jorge Ramos, tuvimos más visualizaciones en nuestros videos, en nuestro canal de Sin Censura Media, que el mismísimo Noticias Univisión, no lo digo yo, lo dicen las tabuladoras, las compañías que se dedican a medir las audiencias en redes sociales, y no es por presumir, simple y sencillamente, para que quede, para que quede, para el récord, si me permite, la experiencia.